¡Hola a todos chicos! Estamos aquí uno de Minecraft con Duque, con Tati y con Kiron. ¡Hola! ¡Hola! Hoy estamos en un mapiche super, super chuli que es de parkour. Cami se me da fantabulosamente bien. Vamos a morir. Dice ella que es buena en eso. Como tú, Tati, más o menos. Pero yo no miento, yo no miento, yo soy malísimo. Y me vais a decir una meta de likes. ¡37.000! ¡38.000! ¡38.000! ¡38.000! ¡Anda pa'l carajo, 50.000! Este es el duro, papi. El flow violento está dentro de Portitina y todo el mundo le va a dar like en estos momentos. ¡Uuuh! Ya que 50.000 likes para el señor Tavideichi. ¡Bim, bim, 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 bim! Este da... ¡Ojo, ojo! Los rosa dan velocidad. ¡Uy! Este es super salto. ¿A mí por qué no me da nada? ¿Por qué no me da nada? Esto dan super salto. Es que eres muy pesado. Vale. ¡Vamos, vamos, Tina! ¡Vamos! Toma ya. Ahí estamos. Vale. ¿Y ahora para dónde tengo que ir? Ahora tengo que ir. Para aquí. ¡No! ¡Oh! ¡Muerte! ¡Vamos! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Oye! ¡Mira mis habilidades de parkour! ¡Ay, qué malo soy! ¡Vale! ¡Adiós! ¡Ay, no, no, no! ¡Me caí, me caí, me caí! ¡Ah, no, pa! ¡No, pa, no, pa, no, pa, no, pa! ¡Oh, pa! ¡Salta, salta! ¡Boti, boti! ¡Boti, boti! ¡Boti, boti! ¿Cuál es el exacto? ¡El azul! ¡El azul es el exacto! ¡Sí! ¡Pero hay veces que falla! Voy a volver al principio. ¡No! 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 ¡Ay, no! ¡Que me va a voltear hasta el principio de todo! ¡No! 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 ¡Pa' acá! ¡Para este! ¡Adiós! ¡No! Estás saltado. Va, 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 va. ¡Pero estoy! ¡Está pegado por Regulín, eh! ¡Ah, Dios mío! Si, un poquiti Regulín sí, va. ¿Por qué no quiere saltar? ¿Por qué no quiere saltar? ¡Salta! ¡Vale! ¡Vale! ¡可能! 1 a la vez 1 a la vez en el chat el chat el azul salta estas de los ursana los al tome dejo tras alto están en la león a la de tu salta la azul hasta aquí ahora 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 ya lo tengo puesto super salto vale vamos a Venga, venga, ponte, 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 super salto Vamos Vamos, vamos, vamos Ponte, super salto Ahí estamos Vale, vale, vale ¿Quién no llegara para dónde? ¿Para allá arriba? Ah, sí, para aquí arriba ¡No! ¡Tira! ¡Venga, el principio otra vez! ¡Ole, ole, ole! ¡Qué bonita! ¡Qué buenos son los mapas de parkour! Los mejores del mundo A ustedes les gusta a mí también ¡Vamos, salta! ¡Salta! ¡Súper salto, súper salto! ¡Súper salto! ¡Súper salto! ¡Súper, súper, 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 súper salto! ¿Pero por qué te lo das? ¡Mira, es mentira, es mentira! ¡Tira, hace TP! ¡Tira este TP! ¡Hace TP! ¡Dios, TP! ¡Me salto todo esto! ¡Tepini, tepini, tepini! ¡Yo me he caído al final! ¡Ah, Dios! ¿Y a por qué es? ¿Por aquí? ¡Aquí hay un poquitillo de este, creo, ¿no? ¡No, no es por ahí! ¿No? ¿Seguro? ¡Sí! 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 ¡Sí, para ahí! ¡Sí! 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 ¡Por ahí no es! ¡Por ahí no es! ¡Está liado, tío! ¿Estás seguro? ¿Dónde es? ¡Es por allí! ¡Por allí! ¡Mírame! ¡Es que estoy abajo! ¡Por allí! ¿Aquí dónde? ¡Vale, vale, vale! ¡No te veo! ¡Es por allá, espera, espera, espera! ¡Ah, que es por aquí! ¡Aquí hay un esponjón! ¡Por aquí! ¡Que es por aquí, Tina! ¿Por aquí dónde? ¡Sígueme, por aquí! ¡Tiro, que esto es el principio! ¡Sí, no te lo crees, no te lo crees! ¡Adiós, adiós! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, vale! ¡Tengo, tengo, tengo! ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡Tip ahí! ¡Tira, tepe, tira! ¡Tepe, tira! ¡A mí, a mí! ¡Adiós, tira! ¡Torre, tira, tira! ¡Tiro! ¡Salta, salta! ¡Me caí, me cajo en el aire! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahora para allá, Duki! ¡Salta, salta, salta, salta! ¡Vale! ¡Ahora para acá! ¡Salta, salta! ¡Salta! ¡Uh! ¡Juuuh! Buena Tina Ay no va Vete Tepe Tepe, Tepe, Tepe No Kiron Decaí Vale Tina tu puedes Tira que es por allí Tira que aquí Adiós Porque es en los dos, es en los dos Ojo, ojo Oh my god Ahora Aquí super salto, super salto, super salto Por arriba Y ahora Hemos llegado Estábamos Kiron que está vacilando Que no Que hay aquí un Spawn Point, míralo El en el amarillo Que no hace falta ese Spawn Point que ya amo Tira, llego, llego He llegado No 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 Se ha guardado el Spawn Point No 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 muero No muero Todo estaba tan feliz para mi lado Y todo se murió cuando me diqué Vale, pues antes que nos moramos todos a la vez Porque si no Vale Vale Ese momento fijo que estaba en primer lugar Vamos Pero que haces Tatitao Se te pasa por cabrón por empujarme ahorita Vale, vale, ya se confesino Kiron No No ¿Para dónde? Yo creo que por aquí Yo creo que por aquí Vale, es por aquí, es por aquí, es por aquí, es por aquí Creo, eh Pero es que como llevamos hasta ahí arriba No, es por aquí porque está la salida allí Duki No, 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 la salida es por ahí arriba No sé tira ojo tira tira para para tira tira voy a tp tina tp tina uuuu el pompoi oooow oooow el a para otro lado tío como se supone que te has pasado este salto como un ponla pirelli y salto claro hace un poco tira para abajo tira 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 por aqui tira por aqui tira por aqui tira por aqui por aqui mira mira lo mira lo si estas volviendo a donde empezamos esta volviendo para atras condenados tira de verdad es donde empezamos ay dios mio que tira razon yo era por atras a ver chicos hay que pasarse todas las partes del mapa para hacer hemos cogido el pampo y el como se llama el bc verde esta bien dificil, ese parkour intenso tiene que pegar al verde, vamos que vota, que vota, vota mentira, no vota, mira, yo no lo voy a pasar vota, vota, vota vota, 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 vota adiós, 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 voy vamos, get up here ojo 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 pero si son 4 niveles y ya hemos hecho 2 no, no son 4 niveles no, no, hemos hecho 2 por eso, son 4 que no, hemos llegado al final bien que no, que faltan 2 más chaval, vete, dale uno la memoria unic nos los hemos saltado lo brincamos completos siiii este nivel jamás en la vida me lo he hecho este no lo hemos hecho ah, eso te pasa por no coger el checkpoint, Kiro si claro, tu te lo has hecho este tp arroba a no, que estoy aquí Kiro ni el diagate no vale, vale, vale vamos, vamos vamos no 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 adiós adiós no no vale salta 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 la palanca, Kiro la palanca, Kiro salta, no quiere salta lo voy a llevar toma pum ahora, ahora, ahora ya le da la palanca ya le da la palanca ya le da la palanca para el otro lado para el otro lado duki tiene que ir para otro lado oh dios que abriese tierra claro, tienes que pasar rápido abre ya ahora no te abro abre, venga pero tienes que cantar un poquito uy cantame, cantame duki, 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 marchi ábreme la puerta bueno, va a comer si ya 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 ay, estamos en otro lado ahora pin adiós, adiós vamos placata, placata, placata placata, placata placata nooo le he dado una palanquichi una palanquichi una palanquichi tú la has dado una palanquichi dios, tadito tú no estás fuera de nadie nooo papi, yo estoy yo estoy tp master vamos es pompoi hay que dar otra vez la palanca adiós 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 ahí estoy ahí estoy vale vale, ¿y ahora para dónde? ahora para para el calado si, si, por aquí mira la flecha de la pared mira la flecha de la pared la flecha de la pared tiene clickbait ohhhhhh A mí no me suena, a mí no me suena Que sí, que sí, que sí, que sí, hay que buscar otra, que falta, que no falta, no falta uno Pero si hay cuatro, ¿estáis queriendo buscar más de cinco? Pues ya está, pero hay mucho tres Este lo hemos hecho, este lo hemos hecho Ya está Hay mucho cuatro, ya está ¡Sí! ¡Vamos! ¡Hemos conseguido trabajo en equipos! ¡Woohoo! ¡Oye, chicos, desde aquí! Pero aquí, aquí qué, aquí hay que hacer Este es el final, ¿qué hay que hacer? Este es el final, tío Final countdown Hay que entrar, hay que entrar ¡Oh! ¡Qué botón! ¡Aquí hay que entrar, aquí hay que entrar! ¡Vamos! ¡Ahí salimos antes, brincao! Que no, que aquí entramos, mira, mira, aquí subimos, subimos ¡Entrao! ¡Me lo ha pasado! ¡Eso tiene tan parado, eh! ¡Eso tiene tan parado, que si antes hemos venido por aquí ¡Aaah! ¡Corran, corran! ¡Aaah! 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 ¡Hola, chicos! Espero que os haya gustado un montonete este video Si no se haces y pulsa y que favoritos Suscribíos a los canales de los Almentruques Que los tenéis todos en la descripción Y nos vemos en el siguiente video ¡Adiós! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh!